Hola, muy buenas a todos chavales, Tiki aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de la historia de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Continuamos exactamente por donde lo dejamos y queda muy, 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 muy poquito del juego, de la historia principal El enfrentamiento final, Kaguya, la diosa violenta, parte 1, Kaguya Otsutsuki Vamos para allá Parte 1, eh, o sea, ojito Vamos para allá Espero que se me dé un poquito mejor que las batallas de ayer, porque vaya telita Veremos una nueva fumada hoy en el juego, pues vamos a ver ¿No? No, 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 no Gracias por ver el video. No sabéis, pero mi madre se ha convertido en el camino de la tierra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! Chicos, se ha dado bastante bien el combate de Kaguya Me ha quitado cuando te quedas sin... Es muy fácil quedarte sin cambiazos Es muy fácil Hay que controlar eso Cuando juegue yo por mi cuenta, sé que van a costar estos pasos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, Obito. ¡Esto es lo que nos vamos a hacer aquí! ¿Por qué es el pecado de la muerte de los miembros? ¿Por qué es tan difícil? Mi madre, vamos a ir a la parte de ahí. Así es. ¡Esto es el área de la fuerza de la fuerza! ¡No! 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 Pero... El hombre también gastó mucha chakras. ¿Estás bien, mamá? ¡Vamos a terminar de salir de este espacio! Quizás para nada para nada. No que simplemente ayude a espacar. Pero debemos lo... En voidación.... ¡Naruto y Sasukeissimarame! Ohito, ¿ooria? Ah... 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 Kakashi... Omae ha tol分 conch neiro Aiz De... Na... ¿Por qué? ¿Nan te caos si agar? ¡Viva! ¿Eso que no es verdad que no es la palabra de tu palabra? ¿Puedo decir eso? Naruto, tu es la palabra de la cabeza. ¡Ah! Y... ¡Kakashi! ¡Obito! ¿Uno? ¿Uno? ¡Nos vemos! ¡Vamos a la última vez! ¡Vamos! ¿Esto es? ¿Esto es lo que pasa? ¿Qué es eso? Finalmente, lo que hicimos con vosotros, ¿verdad? Así es. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No necesito mi amor para el maldito. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Gracias. ¿Vale? ¿Dónde estáis? Ahahahahha A partir de esta etapa, ahora hay la década que no pierdes. ¡Es verdad que no se pierde! ¡Es un gran objeto que está ahí! Mi nombre! ¡Dá en el maldito! ¿Pero qué es un bordeón de la gana? ¿Qué es lo que se llama? ¿Y por qué se ha ido a tu la cabeza? ¡Extra de la cabeza! 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 Pero está todo bien, mamá. ¡Extra de ellos! Es un poder. ¿Eso poder? Es un poder... ... es un poder. ¿Pu... Es un poder de la chakura. ¡Sé bien, mamá! ¡Puede bien! ¡Puede que la chakura se ha perdido! ¡Puede que la chakura no se mantiene. ¡Puede que no se ha perdido! Y se acaba aquí... ¡Qué pedazo de episodio, tío! Vale, por lo menos la fumada que se ve en el manga no sale aquí. Por lo menos. ¡Madre mía! ¡Qué pasada, eh! ¡Uy, tío! ¡El segundo combate! ¡Cómo me ha costado! ¡Madre mía! A lo que viene después... ¡Awesome, eh! ¡Awesome, awesome! Para todos aquellos que no sepáis qué es lo que ocurre ahora... Os solo os voy a dar una pista, ¿vale? Quien tiene los dos ojos con dos seringas, sabéis lo que puede hacer, ¿no? Pues... ¡Vamos para allá! ¡Madre mía! ¡Chicos, hasta aquí el episodio de hoy! Espero que os haya gustado. Mañana veremos la parte 2, evidentemente. Aunque, bueno... Ahí lo tenéis. La imagen. Espero que os haya gustado, chicos. Si os ha sido, por favor, no dejen machacar el botón me gusta justo debajo del vídeo. Y dejadme en los comentarios que os ha parecido. Un saludo, chicos. Nos vemos. Y hasta la próxima. ¡Ciao!